Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se hace una página como la que estáis viendo en pantalla, que es una página de microtrabajos que tan de moda están, en la que cualquier persona puede poner un trabajo que es capaz de hacer y pones en común a gente que sabe hacer cosas y a gente que necesita cosas. Se ha puesto muy de moda gracias a Fiverr.com y otras páginas que usan este modelo con muchísimo éxito, entonces en esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer este tipo de páginas con una plantilla que se llama Microjob Tem, que es de la empresa Premium Press, aquí lo podéis ver, y esta plantilla tiene un coste de 79 dólares, aunque quien me lo pida le tengo un cupón descuento para que le valga bastante menos, y quien quiera todas las plantillas de esta empresa, 249 dólares. Pero bueno, quien esté interesado que me lo diga que le echo una mano. Bueno, lo que vamos a hacer es una página, como estamos viendo en pantalla, esta página de microtrabajos, y para ello tenéis que tener un alojamiento web, que si ya lo tenéis, pues genial, y si no lo tenéis y no sabéis cuál coger, yo os recomiendo HostGator, que es el que uso yo, porque te permite, si hacéis clic en HostGator.com, vais a Web Hosting, tienen planes muy baratitos, elegís un plan para una sola página, aquí tenéis este plan, el Hosting plan, y si queréis tener instaladas ilimitadas webs en ilimitados dominios, el Baby plan, que tiene un precio muy bueno, y yo os lo recomiendo. Bueno, quien lo contrate y use el cupón OscarTeAyuda, aparte de tener un 25% más de descuento, yo le ayudo, le echo una mano en la instalación de su página web, si tiene algún problema. El cupón es OscarTeAyuda. Bueno, vamos a imaginar que ya lo tenéis contratado con HostGator o con la empresa que sea, entonces entráis en vuestro panel de control para instalar WordPress, porque lo que no he dicho todavía, que esta plantilla va bajo WordPress, que es un gestor de contenidos que funciona genial y muy fácil de usar. Si estáis usando un panel de gestión en vuestro hosting que use cPanel, será muy parecido al que veis en pantalla, entonces simplemente tenéis que hacer clic en instalar WordPress hoy, hacéis clic aquí, y entonces ahora os va a llevar al instalador de diferentes herramientas, en este caso, como podéis ver, tiene WordPress aquí a la izquierda, hago clic en instalar WordPress, y simplemente tengo que decir instalar ahora, y aquí me pregunta en qué dominio de todos los que tengo, entonces yo aquí le digo el que quiera, por ejemplo voy a ponerlo en el dominio apruebaspruebas.com, que es lo que tengo de pruebas, y aquí voy a poner microtrabajos. Si os quiero decir que si lo queréis instalar en un dominio y no queréis que esté en una subcarpeta, dejéis esto vacío, si queréis que cuando se abra vuestra web, que por ejemplo en este caso apruebaspruebas.com, y aparezca directamente la web, no pongáis nada aquí, yo lo pongo porque tengo varias cosas de pruebas, entonces lo voy a instalar en una carpeta que se llama microtrabajos. Aquí me pregunta el correo electrónico, pongo mi correo electrónico, el título del blog, voy a poner microtrabajos, el nombre del usuario, y mi nombre, y mi apellido. Vale, hago clic en instalar WordPress, y tarda nada, un minuto o menos, y una vez que esté instalado ya tengo una página donde poder añadir mi página de microtrabajos. Me dice que ya se ha instalado correctamente, entonces lo único, aquí veo cómo acceder al panel de gestión, entonces si yo hago clic aquí, primero puedo loguearme, pero antes de loguearme os voy a enseñar que ya tengo una página hecha en WordPress sencilla, que no tiene nada, el típico WordPress recibe instalado, y entonces para acceder como administrador, hago clic en login, aquí pongo el usuario, aquí la contraseña, y entraría en mi zona de administración, aquí lo podemos ver, entonces lo que tendría que hacer es ir a apariencia, temas, aquí añadir nuevo tema, bueno, antes de añadir nuevo tema, voy a desactivar varios plugins que se instalarán de serie, que es tan genial, pero ahora mismito, cuando estoy trabajando no quiero funcionar con ellos, que es el WP Super Caché, que lo que va a hacer es que la web vaya más rápida, pero también es cierto que los cambios que yo haga no se ven de forma inmediata, y ahora que estoy trabajando con ello no quiero que esté activado, si vosotros no lo tenéis no pasa nada, que lo normal es no tenerlo, pero es que en HostGator lo tienes de serie, entonces voy a quitar aquí varios plugins, que en este caso no los quiero tener. Vale, pues me voy a apariencia, temas, aquí le digo añadir nuevo, yo ya tengo la plantilla, entonces le doy subir tema, upload tema, y aquí simplemente arrastro mi plantilla, la arrastro aquí, y le doy instalar ahora. Ahora se está subiendo, tardará un poquito, y mientras que se sube, pues esperamos, aquí ya me dice que está instalada, y haría clic en activar, hago clic en activar, y ahora me dice que ya está activada, que puedo empezar a configurarla, entonces haría clic en Begin Setup, y aquí lo primero que me pide es la licencia de uso, porque esta plantilla tiene una licencia para que funcione, entonces pongo la licencia, pongo el correo electrónico, más abajo, perdón, me dice si quiero datos de prueba, sí que los quiero para que la página no se vea vacía, le digo que acepto los términos y condiciones, y hago clic en salvar y continuar. Vale, aquí me dice que bienvenido a mi nuevo sitio, le digo que quiero empezar a configurarla, haría clic en Click Heal to Continuar, y aquí me dice que buena suerte que ya la tengo instalada. Vale, ahora que ya la tengo instalada, si yo voy a ver la página, fijaros que sin hacer yo gran cosa, ya tengo una página de microtrabajos lista y funcional, puedo estar viendo aquí los trabajos que hay, puedo ver, entrar en cada uno de ellos, mirad, además aquí ahora vamos a tener que configurar estas cositas poco a poco, pero vais a ir viendo como de un vistazo ya tenemos una página instalada, pero vamos a hacer que todo esto funcione. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fijaros, si yo vuelvo a la página que estaba, lo primero que me dice es que tengo que configurar todos estos puntos, aunque el primero dice que ya está configurado, fijaros lo que pasa, que si yo entro aquí, me dice que esta dirección no funciona, y esto es precisamente por este primer punto, que aunque ponga que está configurado, muchas veces es mentira, entonces vuelvo, hago clic en ese enlace, y simplemente sin tocar nada, no hace falta tocar nada, hago clic en Guardar. Recargamos, y ahora al recargar, si hago clic en el trabajo, podemos que aquí lo tenemos, que ya tenemos en nuestro trabajo, y podemos acceder a él. Vale, esto en cuanto a los permalinks, o enlaces permanentes, si vuelvo a hacer clic en Time Options, Overview, podemos ver que aquí hay diferentes cosas de la configuración que faltaría por configurar, por ejemplo, nos dice que no tenemos un menú de navegación, si yo voy a la página, podemos ver que aquí no aparece ningún menú, aquí abajo, debajo de la cabecera, entonces es tan sencillo como hacer clic en este enlace, y aquí vemos que no tenemos ningún menú, entonces voy a poner, por ejemplo, menú principal, hago clic en Crear menú, y ahora simplemente voy a añadir algunos elementos, por ejemplo, Home, Blog, añadir algún trabajo, y Contacto, por ejemplo, hago clic en Añadir al menú, ya aparecen aquí, por supuesto, esto se puede poner todo en español, que no os lo he dicho, pero inicio, por ejemplo, puedo ponerlo en español sin ningún problema, y le doy a Guardar. Vale, si yo ahora veo la página, vamos a ver que todavía no sale, voy a actualizar, y vamos a ver que no sale todavía el menú, ¿veis que no sale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque he añadido cosas al menú, pero no le he dicho que es el menú principal, el Main Navigation, hay que ponérselo aquí, y además le voy a decir que es el menú principal, también en los móviles, hago clic en estos dos, le doy a Salvar, y una vez guardado, la lógica diría que al recargar va a aparecer, en esta plantilla en concreto, todavía no aparece, fijaros lo que pasa, yo llego y digo, anda, pero si le he dicho que es el menú principal, ¿por qué no aparece? Ya os digo que en el resto de plantillas de WordPress, con esto ya estaría listo, bueno, es que tiene una función a mayores, si voy a Tem Options, Pace Setup, por defecto, en esta opción viene desactivado el menú, fijaros, vamos a ver, Tem Options, Pace Setup, si bajamos, podemos ver que aquí está puesto que no haya menú, en cambio, si le digo que sí quiero que esté el menú, le doy a que esté a todo lo ancho, hago clic aquí, y si ahora recargo la página, podemos ver que aquí tenemos nuestro menú, como podéis ver, aquí aparece el menú, entonces simplemente de esa manera aparece, vale, esta plantilla, además de este menú, tiene otro que podemos poner aquí, ¿cómo lo pondríamos? Pues muy fácil, iríamos a Apariencia, Menús, y aquí le digo que quiero crear un nuevo menú, lo voy a llamar por ejemplo menú arriba, le doy a crear el menú, y ahora simplemente añadimos los campos, los ítems que queremos en el menú, voy a añadir al azar, simplemente aquí le tengo que decir que aparezca en el Top Navigation, hago clic en Salvar, y ahora si recargo, va a aparecer aquí esos ítems que hemos cargado, aquí lo tenéis, como podéis ver, vale, pues ya poco a poco vamos poniendo a nuestro gusto, nuestra página de microtrabajos, como podemos ver, vale, si seguimos configurando la página, hago clic en Tem Options, Overview, podemos ver que aquí ya tenemos los menús, los enlaces permanentes, el menú de navegación, aquí podríamos añadir campos que nos dé la gana en los formularios, que con los que vienen de serie me valen, por lo que no voy a añadir más, el mail de bienvenida, el mail de bienvenida es simplemente que cuando la gente se da de alta, nosotros le podemos decir aquí, quién, desde qué correo se envía, el nombre de la persona que lo envía, y aquí podemos crear diferentes tipos de mails, para bienvenido a nuestra página, etcétera, vale, que en este caso no lo voy a hacer, porque es muy fácil de hacer, simplemente es seguir los pasos, vale, aquí viene una parte importante, que es configurar los paquetes, para cuando la gente se da de alta en la página, qué queremos que pase, a qué nos referimos con esto, fijaros, si yo voy a ver la página, a ver, si yo voy a ver la página que estamos creando, y yo quiero añadir un nuevo trabajo, para que la gente pueda encargármelo, le digo añadir trabajo, entonces hago clic en Add Listing, que eso se puede poner en castellano perfectamente, y aquí podemos ver el precio que tienen los paquetes, es decir, tú puedes cobrar, aparte de una comisión de cada uno de los trabajos que la gente vende, también simplemente por colgar el paquete, que la gente pueda poner su trabajo a la venta, podemos hacer que se cobre, o dejarlo gratis, por ejemplo, aquí hay uno que se llama paquete básico, que es gratis, que lo he añadido yo de prueba, igual que este, pero fijaros, ¿cómo se configura esto? Muy sencillo, si yo vuelvo a Temp Options, Overview, podemos ver que aquí tenemos configurar el listing, el paquete, vamos, entonces aquí le digo listing paquete, y aquí puedo crear alguno, o los puedo borrar, por ejemplo, este que he creado de prueba, lo borro, y este que ahora vale cero, por defecto, lo que es una prueba que he hecho yo anteriormente, en vez de cero, aquí vale diez, fijaros que antes ponía gratis, pero si hago clic en salvar, y vuelvo a la página, vamos a ver la página, recargo, veis que aquí pone free, pero si ahora hago clic en actualizar, veis que vale diez dólares, quiero deciros que todo esto que está en inglés, se puede poner en castellano, ahora os diré cómo, lo importante ahora es que veáis, que cuando alguien entra a nuestra página web, podemos hacer que le cueste dinero, el simple hecho de colgar el trabajo, o dejar gratis, para que la gente cuelgue los trabajos, y ganarnos una comisión de cada venta, de esos trabajos, fijaros, en estos paquetes, si yo le doy a editar, podemos ver, que aparte del precio, podemos decir, vale, pues que sea mi paquete básico, poner un subtítulo, en este caso he puesto gratis solo esta semana, aquí hay texto de prueba, y podemos ir viendo, qué funcionalidades le vamos a dar, es decir, como este es gratuito, le puedes decir, pues mira, no quiero que pongas su trabajo en varias categorías, o por ejemplo, digo, sí, mira, te dejo que lo pongas en varias categorías, pero solo en cinco, y si quieres poner tu trabajo, en más de cinco categorías, te voy a cobrar, para que la gente vea, que si quiere ganar más dinero, tiene que pagar, y así, digamos, damos un servicio premium, para el que esté dispuesto, a pagar, o tener una ventaja mayor, o le puedo decir, mira, si quiero que esté destacado, en la página principal, lo chequeo, o si quiero que esté, con otros colores más vivos, lo chequeo, aquí podría poner, lo que yo quisiera, le puedo decir, pues mira, si no pagas, pues solo va a estar, visible 20 días, y a partir de los 20 días, puedo decirle, que se borre, que pase a pendiente, en fin, diferentes tipos de opciones, aquí viene una muy interesante, imaginaos que esta opción es de pago, y le digo, mira, a los 20 días, si no sigues pagando, te vuelvo a pasar, a básico, por ejemplo, entonces bueno, aquí, veríamos las opciones que queremos, el texto que queremos, en la tabla, que aparezca, por ejemplo, prueba básico, por ejemplo, lo que sea, las diferentes opciones, que damos con este paquete, el precio, que en este caso, lo voy a poner a cero, para poder hacer alguna prueba con él, y hago clic en salvar, vale, si yo ahora voy a, aquí, veis que ponía C, de 10, si hago clic en actualizar, ahora va a poner, cero, veis, cero, el paquete básico, gratis, gratis, solo esta semana, prueba básica, que es lo que yo puse ahí, digo, vale, pues quiero, quiero crear un trabajo, hago clic en crear trabajo, crear listing, que ya os diré que luego, cómo se traduce, y aquí puedo añadir mi trabajo, a la página que estamos creando, de trabajos, de micro trabajos, voy a poner, te creo, tu web, en wordpress, por, cinco dólares, por ejemplo, te creo, tu web, en wordpress, en tres días, por cinco dólares, aquí pondríamos, toda la descripción, las palabras clave, wordpress, coma, hacer web, todas las que quisiéramos, aquí añadiríamos el trabajo, a las diferentes categorías, le diría, por ejemplo, voy a poner, wordpress, website, pondría, unas cuantas, esta no, vale, podría añadir también, una imagen destacada, vale, aunque no tenga que ver con el tema, que estamos viendo, voy a añadir una imagen, a ver, voy a añadir otra imagen, que tengo por aquí, aunque no tenga que ver con este tema, para que veáis como quedaría, voy a añadir, por ejemplo, esta imagen, añado, detalles, pues digo que, el trabajo lo voy a hacer en tres días, dije, y acepto más de un trabajo a la vez, y lo voy a hacer por cinco dólares, aquí puedo poner, de donde soy, pues pongo salamanca, le doy aquí, y aquí puedo decir, pues que mira, por cinco dólares te la hago, pero por otros cinco te hago no sé qué, es decir, puedes hacer añadidos, que es lo que hace también Fiverr, en este caso no lo voy a hacer, para la prueba, y le doy a salvar, se está salvando, y ahora ya tendríamos, como podéis ver, es la foto que puse de prueba, aquí veis mi foto, y aquí podéis ver, te creo tu web, por WordPress, por solo cinco dólares, la gente que quisiera, podría hacer clic en comprar, a mí me va a dar un fallo, porque me dice, oye, que es que tú no puedes comprarte a ti mismo la página, pero si, primero os voy a enseñar, voy a la página principal, y podemos ver que entre todos los trabajos que hay, ya aparece el mío, aparece el de prueba que acabo de crear, de momento no tiene ninguna compra, etcétera, pero fijaros, si yo en la página, entro como incógnito, para que la página no sepa, que soy yo mismo, el que está intentando comprarlo, podemos ver que ahora, no me va a dar error, le doy a ver la página, y le digo que lo quiero comprar, ahora hago clic aquí, y me dice que me tendría que dar de alta, para poder comprar, y una vez que esté dado de alta, podría comprar este producto, vale, fijaros, estamos hablando todo el rato, que yo podría pagar, por este servicio, pero como yo no estoy dado de alta, lo que voy a hacer es crear, un usuario, para poderlo hacer, entonces voy a volver a entrar, y voy a crear un formulario, voy a crear un usuario, le digo que me quiero registrar, y aquí me va a volver a pasar, que me va a fallar, porque está deshabilitado, veis que no se puede dar de alta, usuarios de forma libre, ¿por qué? porque entre las opciones que yo tengo, no está hecho, entonces ahora, lo que tendríamos que hacer, es irnos a las opciones, de listing setup, y vamos a ver en qué lugar, y vamos a ver en qué lugar, si recuerdo, podemos hacer que la gente se, creo que era en general setup, vale, en registración, vale, y aquí me pone que permitir a los visitantes, registrarse, crear una cuenta, vale, le digo que sí, y les voy a decir que ellos mismos, pueden crearse una contraseña, hago clic aquí, y una vez que lo tengo hecho, si vuelvo a entrar como, un usuario anónimo, para que no sepan que soy el administrador, voy a entrar, y ahora ya me permite crearme mi cuenta, pues por ejemplo, voy a crear una cuenta, al nombre de Oscar, al nombre, al correo electrónico mío, voy a poner una contraseña, voy a poner al azar, y aquí paso el captcha, le doy a registrar, y me dice que me he registrado de forma correcta, entonces ahora simplemente entro, dentro de mi cuenta, y tengo una cuenta de un usuario, que no es el administrador, un usuario cualquiera, que salga de alta para poner a la venta, sus propios, lo que sabe hacer, entonces podemos ver, que aquí tengo mis detalles, la cuenta que he creado, ahora de prueba, y le podría decir, pues mira, voy a otra vez al dashboard, y le puedo decir, pues mira, quiero crear un nuevo trabajo, si hago clic en crear un nuevo trabajo, ahora sí que me va a dejar, y me dice, oye, ¿cuál quieres crear? ¿quieres pagar por ello? ¿quieres, cualquiera de estos paquetes, solo gratis? Pues mira, quiero hacer uno gratis, le doy a crear listing, y aquí pongo, te hago una caricatura, aquí pondría el texto de prueba, aquí veis cómo queda, aquí podríamos poner caricatura, dibujos, lo pondríamos en la categoría que sea, si no está, la podríamos crear, en este caso voy a poner ilustración, añadiría una imagen de las caricaturas que sé hacer, en este caso voy a añadir cualquier imagen para hacer la prueba, los detalles, pues mira, la caricatura, caricatura te la hago en cuatro días, y te va a costar tres dólares, añadiría mi localización, y le doy a salvar, vale, aquí aparece cómo me quedaría, aquí lo podemos ver, puedo hacer la imagen en grande, etcétera, entonces aquí tengo mi primer trabajo realizado, vale, esto lo ha realizado el usuario que acabo de crear, entonces ahora, si yo entro con otro usuario, por ejemplo, el usuario administrador, yo podría ver, dice anda mira, esta persona hace caráctulas, caricaturas, perdón, pues puedo decir, pues mira, yo quiero comprar la caricatura, y haría clic en comprar la caricatura, y podría hacer el pago, como estoy como administrador, puedo hacer, como si lo hubiera comprado de mentira, por eso pone admin test callback, hago clic aquí, y lo que me hace es, como si el pago se hubiera realizado de forma correcta, entonces yo ya le, he hecho la compra, y fijaros, cuando tú haces la compra, como es el caso que yo le he comprado, veis que aparece un nuevo, una nueva pestaña que te pone workflow, que es ponerte en contacto con el usuario, que hace este trabajo, para que le digas, que quieres de ese trabajo, como lo quieres, etcétera, entonces tú aquí podrías decirle, quiero, quiero, que en la caricatura, la realices, con mucho cariño, por ejemplo, vale, le doy a enviar, entonces, aquí en el workflow, es la, veis, todo lo que pase con el comprador, entonces, por un lado, tengo, que yo le he mandado un trabajo, un mensaje, y si yo ahora, vuelvo a entrar, con el, el otro usuario, le podría estar, mandando mensajes, de hecho, si yo voy aquí a, a mi escritorio, y me voy aquí, a, a mis mensajes, puedo ver, que dentro, de, de ese trabajo, el progreso, de los mensajes, que yo tengo, pues aquí tengo, el este, y tengo, podría ver, si me ha contestado, no me ha contestado, aparte de que os llegue, el mail, vale, como podéis ver, esta página, es súper completa, y también un poco compleja, porque, eh, hacer una página, de microtrabajos, se las trae, pero fijaros, hemos hablado de pagos, y aquí he hecho pagos, pagos ficticios, porque realmente, eh, estamos en pruebas, pero fijaros, aquí en payment setup, yo podría, decirle, eh, hay más pasadas de pago, pero, eh, por defecto viene, PayPal, y es tan sencillo, como decir, eh, que quieres usarla, o sea, que esté en Able, que no sea en pruebas, porque la página, está funcionando, aquí pondréis, vuestro correo electrónico, de, eh, donde queréis recibir los pagos, aquí pondréis, eh, cuál es la, la moneda, en este caso, eh, en, en euros, se pone EUR, y en dólares americanos, USD, depende lo que estéis usando, aquí, eh, podríamos poner, que se ponga todo en español, lo de la pasarela, eh, de, de PayPal, y si es un pago recurrente, o no, como vosotros queráis, vale, y de esta forma, estaríais configurando, vuestra pasarela de pago, de forma correcta, os he estado diciendo, durante todo el tutorial, que se puede, eh, poner todo en español, fijaros que pone aquí, en lengua y setup, y aquí están, todas las traducciones, de cada uno de los, de los textos en inglés, y habría que ponerlos, en castellano, todo esto que aparece aquí, añadiendo todo esto en castellano, no se aparecería en la página, en castellano, de forma correcta, bueno, tiene muchas más opciones, pero yo creo que, que lo iré haciendo, en otros, en otros tutoriales, porque si no, se alarga muchísimo, este tutorial, pero como podéis ver, crear una página, de microtrabajos, es posible, tiene su complejidad, pero gracias a este tipo, de plantillas, nos lo facilitan mucho, espero que os haya gustado, y por favor, cualquier duda, aquí me tenéis, hasta luego,